buenos días maría cómo estás ella dice no me grabe por ella rápido mira para acá que tienes que tienes el peito colorado pero varias qué es lo que hay para hoy con consume o con dos ejes consume consume con tema de pechuga rellena de pechuga rellena maduro madura bacalao a la vista y nos saca a bailar con agitó como ella ella es como como charlie de charlice en el que te lo que había en la mano así nada más está brutal el tema arroz con gandules arroz blanco y por ahí muy lechón el personaje y todo está la comida y ya saca a bailar buenos días mi gente tenemos aquí también los pasteles dice esto como dicen ustedes malanga el llame los amarillos de delia que ayer le explique a una persona porque le dicen los amarillos de delia delia es una fiel cliente que viene aquí diariamente a comer simplemente amarillo porque le gustan los maduros tenemos también la batata déjame despegarme un poco que se está como que condensando el teléfono la batata que está espectacular tenemos la yuca tenemos la bolsilla que en chula y que envicia recuerden que también tenemos la bolsilla sin sangre tenemos longaniza todo esto también se vende crudo gente o sea si ustedes quieren hacer en su casa distintas cosas buenos días como están si ustedes por ejemplo quisieran hacer ciertas cosas en su casa el arroz hacerlo con longaniza no pueden comprar esto crudo porque ustedes lo preparan a su gusto y manera lo pueden hacer al barbecue lo pueden meter hasta el microondas lo pueden freír puede hacer lo que les dé la gana con esa longaniza con la morcilla lo mismo la pueden hacer al horno o sea como ustedes quieran como estuve explicando en el en el en el programa de goya también se puede hacer por ejemplo si ustedes me compran viandas y me compran la la batata al otro día ustedes pueden hacer un majadito muchas cosas que puedan hacer con eso en esos majados ustedes vieron los cogen también cogen con la longaniza la pican bien picadita y compran la plantilla lo que hay y hacen unos pastelitos de longaniza y majado unas cositas ustedes se pueden poner creativos en esta navidad ya que no pueden estar saliendo así protegiéndose con lo del cobi se vuelven creativos y se hacen el chef de su casa está bien miren esto gente yo no me acuerdo si maría hablo sobre la pechuga mire esa pechuga rellena ave maría mano esto está pero que estilla que estilla que estilla que estilla o sea yo tengo que hacer el vídeo antes porque vi que maría estaba poniendo todo esto sufran gente sufran miren miren eso por dentro mire para allá qué espectáculo mire que se va a alabora y caína eso como un arrocito blanco que estilla espectacular pero espectacular espectacular tenemos este cuajito la ventaja de este cuajito a pesar de ser el vídeo también también es hecho al ajillo ok o sea tiene un sabor bien peculiar el que le gusta el cuajo viene sólo para comer esto está espectacular ese arrocito blanco como le gusta la gente a nuestros clientes específicamente a naya te quiero felicidades el torcerito como te gusta a ti tenemos la bichuelita como pueden ver no la puedo mover con una cuchara el pavito asado tenemos nuestro personaje principal mi gente mira qué cosa más espectacular el pollito tenemos también el pollito asado aquí como siempre ustedes disfrutando de nuestros vídeos el propósito principal de nuestros vídeos eso mismo presentarle el menú para que ustedes vean que hay día tras días y ustedes pues sigan sufriendo mientras nosotros le seguimos presentando el el menú aquí tenemos hacheo con oso de los ojos durerosos a los que los citos tu eres oso papá oso exacto eso yo le voy a explicar después carla le voy a explicar porque él es oso y aquel es osito el regalo de navidad que te va a hacer los de construcción para que no diga qué que no te construyó no destruyó usted va a ver por ahí lo que viene por ahí usted papá de verdad porque usted tiene guía de catarón de eso que estamos a ver a quién llegó ahí eso está hablando sácalo a bailar mire guadalupe de cacacola pero el mero para allá en la factura deja la parte papi vamos a ver qué es lo que hay aquí y ya saca bailar mire lo que viene para señora barra mi gente mira para allá aquí nos catimamos que no se te caiga como hizo milton otra vez que posee un poco es barata la botella la cuerda la tapa por poco la rompe a la verdad que no habiendo otros somos los mejores y somos lo que hay que pagarlo si usted quiere hay cristo amados a la parte que no me gusta que yo me dio un regalo así que por lo noche que busca el cheque para que por lo menos se sienta como que miren qué espectáculo mi gente esto no estaba esto no estaba en en el vídeo mackalán 30 años perdón en esto no tiene que ver nada con el vídeo de los amigos esto vamos a ver pero éste lo va a grabar lo va a sacar y todo a no olvidar este vídeo este vídeo yo creo que guadalupe se va a arranquear cuando los jefes lo vean allá vamos a darle un aumento miren para allá si esto es la venta de wilfredo sácalo a bailar pero tiene que estar sufriendo el tira que cosa más linda era a todos mis amigos que ven whisky conmigo mira medina mira ya en cumba hay cristo amado era eso qué espectáculo hoy y por 30 pesos no tiene precio porque este chiste apesito por el apesito por año exacto apesito por año esto es espectáculo algo que tú puedes decir del whisky de ese whisky específicamente algo que tú sepas no 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 la pasión es que manden al embajador porque imagínate si lo que están mandando aquí en esto que barbaridad para que nos explique si no pensaba que iba a estar así esto es así mire para allá a no el release 2020 ok o sea que esto salió en este año 30 años me calan si si viera te lo leía exacto no yo tampoco tengo los puestos no sé si ustedes pueden ver más o menos qué es lo que dice ahí ok pero nada no yo les explico después no les dio ahora cuando se cate pues entonces yo le digo mira esto viene de esto esto viene de estos otros aquí ya guadalupe está leyendo ruso ruso eso es lo que hay gente a él eso es lo que hay buenos días muchas felicidades sigan cuidándose ese del ya mira ese del ya desde el ya de ti estábamos hablando del vídeo explica por qué qué es lo que es lo que te gusta de la lechonera los maduros los maduros ella no se va sin un maduro eso eso para que ustedes vean que lo que yo le estoy diciendo es cierto aquí vamos a ver cómo se van cambiando de color hoy no porque hoy no entonces aquí tenemos la primera vacuna de puerto rico mi gente pero está cambiando color también está poniendo colorada no 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 esto es importante que se sintió que se sintió yo llora miren bien esta cara miren bien miren bien miren bien miren bien miren bien esa cara porque en el periódico el periodo en primera hora en primera este vídeo está censurado por completo mi gente no 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 está brutal miren cuando estamos viendo el vídeo yo digo carla que tú haces vacunándote la muchacha se parecía carla mi gente no tiene como mira me voy que este vídeo está largo largo larguísima llevo nueve minutos saca la bailar que más rían ser gente comparta en este vídeo pásenla bien disfruten de la vida qué más le podemos decir lindo día linda semana a mi coca cola me acaba de hacer un regalo espectacular ustedes lo vieron porque mira por otro lado grupo no me acaba el mejor regalo mi gente un macala en 30 años papi saludo pero él también qué bueno así que piensen despierta 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 gracias igual